DJ Remis Morena tu jabalí, ay dime quien te lo dio A mi nadie me lo ha dado, mi dinero me costó Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Andando yo trabajando en la sienta del camino Y por estar almorzando se me fue mi jabalí Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Y es estilo Chihuahua Tuve lugar de haberlo agarrado, no lo agarré por andar vacilando Y para mi gente de Honduras De la paz De Cucigalpa, el paraíso Estilo Chihuahua ¡Vámonos hasta Monterrey! 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 El estilo Chihuahua De los guapagos más donados Más escuchados En toda la Unión Americana México Estados Unidos Y Centroamérica El cóndor pasa Estero Chihuahua El caballito de mar El estilo Chihuahua Ay, copalito André Chihuahua Como siempre Se baila, se baila Y nos vamos Hasta Francisco Ibadero Y se baila, se baila Y se baila Yo paré El estilo Chihuahua Y vámonos hasta Morelia Allá por Páscuaro Uruapa La Huacana Parácuaro Y se apura Y la piel Vamos a tocar Música Oiga, compadre Y si nos vamos Hasta Asilao Para Ibirapuato Para Pénjamo Allá por León, Guanajuato Música Y para mi gente Ay, compadre Y con esta nos vamos Hasta Nueva York De la web Y Manazas, Virginia Compadre Ey Oiga Es estilo Chihuahua Y vámonos hasta San Antonio, Texas Dallas Forward Austin Houston, Texas Esta es la música Este es el sabor De estilo Chihuahua Y otra vez Y es estilo Chihuahua Chihuahua Y aburro orejona Ajá, compadre Ahí me va, primo Y yo tengo un aburro Que es muy orejona Que estira la rienda Y es muy amachona Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y a veces rebusta igualito que tú Mirenlo más Este es el ambiente Este es el estilo Este es el estilo De estilo Chihuahua Ajá Vámonos Vamos a San Luis Zacatecas Y Guanajuato Tu abuela En las dos orejas Tiene garrapatas Y tiene cuanetes En las cuatro patas Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Tiene la misma mirada que tú Y a veces rebusta igualito que tú Y a veces rebusta igualito que tú Chihuahua Chihuahua Mira nomás Andale Chuy Que bárbaro Te pasaste el sabor Tiene rumoriato De rumoriato Y campi Y nos vamos por el ritmo de su amor Es Estelio Chihuahua Chilito frijito Estelio Chihuahua Chilito frijito Estelio Chihuahua Chilito frijito Estelio Chihuahua Estelio Chihuahua Estelio Chihuahua Y viene el saborcito Hoy no más Y para toda la gente de Houston Dallas Por todo el valle le bailamos bonito Así no más Estelio Chihuahua Y saludamos a los amigos del Estado de México Hidalgo Toluca Puebla Hoy no más Hoy no más Y el saborcito El saborcito Hoy no más 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 Y otra vez los saxofones alegres ¡Uy! 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 Música Y esto es el guapango del cepillín ¡Sonaré! Música Un saludo para todos los amigos DJs de México y la Unión Americana Y eso es un inalvidado ya Así nomás Música Y así suena el guapango style Desde Monterrey para todo México ¡Uy! Música Y vamos bailando con los saxofones alegres Por Identidad Así nomás Música Y zapatele bonito Porque llegó Identidad Así nomás Música ¡Uy! 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 Música Y bailele primo Música ¡Ey Macarena! ¡Ey Macarena! ¡Báilele porque ahí viene el saborcito Con los saxofones alegres De identidad ¡Así nomás! Y nos vamos hasta San Luis Potosí ¡Pura identidad, oiga! ¡Así nomás! ¡Uy! 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 ¡Sala! ¡Uy! 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 Un saludo para todas las garipelleras ¡Báilele, mija! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey, Macarena! ¡Ey, Macarena! ¡Vámonos bailando! ¡Así nomás! ¡Uy! Macarena ¡Ey, Macarena! ¡Ey, Macarena! ¡Ae, Tim Malero! ¡Baila conmigo este son! ¡Ae, Tim Malero! ¡Este es la cumbia del sol! ¡Ae, Tim Malero! ¡Baila conmigo este son! ¡Ae, Tim Malero! ¡Este es la cumbia del sol! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡El horizonte se va a clarear! ¡Y todos juntos quieren bailar! ¡La nueva cumbia, cumbia del sol! ¡Ae, Cumbia del sol! ¡Ae, Tim Malero! ¡Ae, Tim Malero! ¡Baila conmigo este son! ¡Ae, Tim Malero! ¡Este es la cumbia del sol! ¡Ae, Tim Malero! ¡Baila conmigo este son! ¡Ae, Tim Malero! ¡Este es la cumbia del sol! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡El horizonte se va a clarear! ¡Todas las chicas quieren bailar! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡Y da al contorno! ¡Identidad! ¡Así nomás! ¡Ae, Tim Malero! ¡Baila conmigo este son! ¡Ae, Tim Malero! ¡Este es la cumbia del sol! ¡Ae, Tim Malero! ¡Baila conmigo este son! ¡Ae, Tim Malero! ¡Este es la cumbia, cumbia del sol! ¡Con esta cumbia, cumbia del sol! ¡El horizonte se va a clarear! ¡Y todos juntos quieren bailar! ¡La nueva cumbia, cumbia del sol! ¡Este es la cumbia del sol! ¡A bailar muchachos nuevos ritmos de la costa! ¡Bailan muchachos nuevos ritmos de la costa! ¡A bailar muchachos nuevos ritmos de la costa! ¡A bailar muchachos nuevos ritmos de la costa! ¡Y nos fuimos hasta Tampico, Tampico y Tampico! ¡Y nos fuimos hasta Tampico, Tampico y Tampico con nuestro amigo Rulo! De la costa No gozan locutores Están cumbia guapachosa No bailan estudiantes Están cumbia guapachosa No gozan productores Están cumbia guapachosa No bailan los doctores Están cumbia guapachosa No gozan los del chumba Están cumbia guapachosa Y también los cocineros Están cumbia guapachosa No bailan albañiles Están cumbia guapachosa Y todo mundo goza ¡La cumbia guapachosa! Y es el saborcito De identidad Así nomás Uy, uy, oh Lo baila Veracruz Esta cumbia guapachosa Lo goza Altamira Esta cumbia guapachosa Lo baila en San Luis Esta cumbia guapachosa Lo goza Zacatecas Esta cumbia guapachosa Lo baila en Sonora Esta cumbia guapachosa Lo goza Monterrey Esta cumbia guapachosa Lo baila en Houston Dejas Esta cumbia guapachosa Todo el mundo goza ¡La cumbia guapachosa! Y todo mundo bailar con los saxofones alegres de identidad Así nomás Así nomás Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Bailando para allá, bailando para acá Todos sigan bailando el congelado Todos parados como congelado Cuando paremos de tocar el ritmo Y todos parados como congelado Todo está listo ya Todos parados como congelado Cuando paremos de tocar el ritmo Y todos parados como congelado Todo está listo ya Congelado Congelado Uy, 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 bailele Congelado Suenale Congelado Congelado Y así suena, pura identidad oiga Congelado 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 Al chico ya está en fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llega un estilo a tocar Nos peña las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Pa' todos él tiene, le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán También los gorditos Tenemos pegue Sigue mi estilo chihuahua Y el perequeteque Mi estilo chihuahua Al estilo San Luis Potosí Tengo un amigo que está gordito Y va en los bailes de Ardiza Domingos Baila guapangos, pereguitango Y ya borracho hasta reggaeton Todas las chicas quieren con él Y siempre lo esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, viene bien vestido Y todas las nenas esperan al chico Ya está en fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llega un estilo a tocar Nos peña las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Pa' todos él tiene, le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán Y todo mundo a sacar Los guarachis Y de tres puntaban mi chui Sigue en estilo chihuahua Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder Eso a mí dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder Y eso a mí dentro me va a doler Esos guarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Esos guarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y todos a bailar Y todos a bailar Pero con estilo chihuahua Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder Y eso a mí dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder Y eso a mí dentro me va a doler Estos guarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Estos guarachis que traigo yo Pronto se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar Por estas tierras al caminar Música Y sigue mi estilo chihuahua, jaja, y tu marito Y nos vamos bailando hasta el ver qué nieve es azatecas Hay para mi gente el de San Pancho Y el saludo cordial para mi gente de por allá de San Luis Potosí Y nos vamos bailando Hasta la comarca lagunera, compadre Hay para mi gente de Benito Juárez, Coahuila Mi gente de la Virgen A esa gente de Cauca, Branco, compadito Oiga nomás que bonito, es el estilo Chihuahua Ándale Chuy, ahora si tu padre Se nos pasó la mano, bien nomás ¡Ja, ja! Y compadre, y nos vamos con otra Ándale Chuy, aviéntate otra de las que tú ya sabes ¡Qué bárbaro Chuy! Esta está buena Y vámonos hasta Michoacán ¡Hola, vale! Y vámonos hasta Los Ángeles, California En Pico Rivera Y que se oiga bonito, mi cowboy Hasta Pico Latia Con mi estilo Chihuahua ¡Ja, ja! Y esta es la de Juan Colorado, compadre Oiga nomás Y nos vamos hasta Jalito, compadito Estilo Chihuahua Ándale Chuy Ahí pasando por la gota grande Montescobero Y de Almenando Sácate caso tu padre Y es de mi estilo Chihuahua Chihuahua Puro zapateadito bonito Y nos vamos hasta Salcido Durango Tu padre ¡Ja, ja! 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 Y llegó Estilo Chihuahua Vámonos hasta Monterrey Allá por Cadereyta Por General Teral Allá en Montemorelos Vámonos hasta Ramos Arispe, compadito Es la guitarra de Dolo Es la guitarra de Dolo Hay para mi gente de Mojoba Nueva Rosita Salinas, Coahuila Y nos pasamos Hasta Nuevo Laredo Hasta Nuevo Laredo En Anagua ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Hay la gente de Durango ¡Cuéncame! Para mi gente de Nasa, Durango De Rodeo, Nuevo Iñal Nombre de Dios Vicente Guerrero Es para la gente de Garenal En Ameca En Cocula En Cocotepec O Coltán Allá en Jalisco, compadre ¡Eso! Es estilo Chihuahua Uy 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 Música Y nos vamos hasta Ciudad Madero Allí en Tampico el Alto Jajajaj Es estilo compadre Estilo Chihuahua Y llegó el sabor Es estilo Chihuahua Es estilo Chihuahua Música Mira nomás Andale Chuy Que bárbaro Te pasaste un sabor Uy 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 Y nos vamos Por el ritmo del sabor Es estilo Chihuahua Chilito Chihuahua Chilito Chihuahua Uy 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 Estilo Chihuahua Música 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 Sábados 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 A bailar Con mi estilo Chihuahua Que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Toditas las jarepilleras se vinieron a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Toditas las jarepilleras vaqueros van a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Doy mi estilo chihuahua que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi aguapamos que mi estilo va a tocar Y sábado, domingos, y Houston, Texas ¡Andere! ¡Vámonos todos ahí, hombre! Y sigue mi estilo, chihuahua, oiga Sábados, sábados, sábados a bailar Con mi estilo, chihuahua, que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi aguapamos que mi estilo va a tocar Toditas las jarefilleras se vinieron a bailar Porque es con mi aguapamos que mi estilo va a tocar Toditas las jarefilleras, vaqueros van a bailar Porque es con mi aguapamos que mi estilo va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Con mi estilo chihuahua que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi aguapamos que mi estilo va a tocar Y volvemos otra vez Con estilo para el mundo ¡Nunca! ¡Papa la América! 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 ¡Luis Alvarado DJ! ¡Papa la América! ¡Papa la América! ¡Papa la América! Y así le zapatean los de estilo chihuahua, compadre Súbela, súbela Alfonsín, que role, que role Papá nega Papá nega Papá el americano 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 Y la bailan chicos y grandes Y volvemos otra vez Con estilo para el mundo No cabrón Papá el americano 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 Y así le zapateando de estilo chihuahua con pared Súbela, súbela Alfonsín, que role, que role Papa la América 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 Y la bailan chicos y grandes Y otra vez Sábados, sábados Sábados, sábados, sábados a bailar En mi estilo chihuahua que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Toditas las jarepilleras se vinieron a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Toditas las jarepilleras maqueros van a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Sábados, 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 sábados a bailar En mi estilo chihuahua que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Sábados, 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 sábados a bailar En mi estilo chihuahua que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Toditas las jarepilleras se vinieron a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Toditas las jarepilleras maqueros van a bailar Porque es con mi aguapangos que mi estilo va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar En mi estilo chihuahua que esta noche va a tocar Sábados, sábados, sábados a bailar Porque es con mi agua vamos que mi estilo va a tocar Y volvemos otra vez Con estilo para el mundo No cabrón Papa la América 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 Y así le zapateando un estilo chihuahua compare Súbela Súbela Alfonsín Que role, que role Papa la América Papa la América Papa la América Papa la América Música Música Pa' pa' la América Pa' pa' la América Pa' pa' la América Y la bailan chicos y grandes Y esto es para que lo baile Con mi estilo Chihuahua Orgullosamente en el estado de Coracá Nos vamos bailando DJ Ringo Hasta salir Fotofix Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos, también en los garipeos En los salones de baile me dicen el guapanguero Y a todas las muchachonas prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis De todos el más bailero Me dicen el guapanguero Porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me dicen el guapanguero porque yo soy de San Luis A todas las muchachonas yo las quiero hacer feliz Me la rifo en los rodeos, también en los garipeos En los salones de baile prefieren el guapanguero Y todas las muchachonas prefieren al guapanguero Porque yo soy de San Luis De todos el más bailero Tengo un amigo que está gordito Y va en los bailes de Reza Domingos Baila guapango, merengue y tango Y ya borracho hasta reguetón Todas las chicas quieren con él Y siempre lo esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, viene bien vestido Y todas las nenas esperan al chico Y hasta hace fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llegó mi estilo a tu cara Norpeña, las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Pa' todas el bienes le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán Y también los gorditos, tenemos pegue Sigue mi estilo chihuahua Y el merengue tegue, mi estilo chihuahua Al estilo San Luis Potosí Tengo un amigo que está gordito Y va en los bailes de Reza Domingos Baila guapanguero, merengue y tango Y ya borracho hasta reguetón Todas las chicas quieren con él Y siempre lo esperan pa' bailar con él Ahí viene el gordito, viene bien vestido Y todas las nenas esperan al chico Y hasta hace fila pa' bailar con él No quieren a nadie que no sea él Ya llegó mi estilo a tu cara Norpeña, las pulcas, guapangos, cumbias y rancheras Pa' todas el bienes le gusta bailar Rompe corazones, es todo un galán Y todo mundo a sacar los guarachis Y de tres puntas, bambichuy Y sigue mi estilo chihuahua DJ Ruy conmí Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Con los guarachis que traigo yo Muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder Esto a mí dentro me va a doler Tú no me quieres corresponder, y eso a mi dentro me va a doler Estos huarachis que traigo yo, pronto se me van a desgastar Estos huarachis que traigo yo, pronto se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar, por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar, por estas tierras al caminar Y todos a bailar, pero con estilo Chihuahua Con los huarachis que traigo yo, muchas veces te he venido a ver Con los huarachis que traigo yo, muchas veces te he venido a ver Tú no me quieres corresponder, y eso a mi dentro me va a doler Estos huarachis que traigo yo, pronto se me van a desgastar Estos huarachis que traigo yo, pronto se me van a desgastar Y yo descalzo voy a quedar, por estas tierras al caminar Y yo descalzo voy a quedar, por estas tierras al caminar